Y Carito, por favor, síganos en todas nuestras redes sociales, síganos en Instagram, síganos en Twitch, síganos en Facebook, síganos en YouTube, síganos en Discord, síganos en PlayStation. No se olviden de usar nuestro código de BitGames, el cual es MillerDak, lo pueden usar tanto en Rocket League como en Fortnite. Los beneficios que obtengamos del uso de ese código serán retribuidos en todos nuestros seguidores. Síganos en TikTok, síganos en Trovo, a CaritoGamer y a MillerDak. Y bueno, oh, se me ha buggeado la cámara de menos un segundo. Camarona, camarona. Se activa la camarona. Ahora sí, hola, hola a todos, me presento, yo soy MillerDak, soy colombiano, tengo 31 años, junto con mi esposa Carito llevamos mi canal y el suyo de videojuegos. Y bueno, realmente... Sat Despresión 87. Dice... Hola, Sat, bienvenido. Buenas. ¿Cómo estás? Ese mexicano bello y hermoso del Sat Despresión. Espero esta vez estés un poco menos tristón, menos Sat, pero bueno, pues así la vi. La vida son puñetas. Así que, bueno, ¿qué vamos a jugar hoy? Vamos a estar echando una partidilla de este juego mágico, mágico, trágico, mágico, comédico, del Harry Popote. Vamos a continuar la historia de... Sat Despresión 87. Lego Harry Potter. Dice... Lego Harry Potter. Vamos a seguir con esta historia de Hermione, Ron, Harry Popote, Ron Wesley, Hermione y Grangel, estos estudiantes de magia y hechicería del colegio Hogwarts. Y... ¿Qué tendré que hacer? No lo sé. Es reto. Tendré que hacer... Un... Un Wargум Leviathan. Un Wargум Leviathan. Sat Despresión 87. ¿Oh Warck Legacy? Dice... No. Ya jugo Hogwarts Legacy. No, 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 no he jugado. ¿Qué tal? ¿Ya lo jugaste? Dice que... Que este personaje no. ¿Será este? No. Este. Ah, y Hermione tiene la habilidad de giratín con el back in time. Dice, se lo recomiendo, es muy bueno. Botrix dice, bienvenido, arroba, mi lerdaco. Smile. ¿Qué? 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 No, qué tal es muy bueno, gracias. Muy bueno. Como el otro da privado, ¿no? Bueno, si te hace el Franco, ya últimamente he estado muy obsesionado jugando lo que es el Zelda Tirso Pequimio. Eh, no doy espera, la verdad, a terminármelo en el time, eh, así que me lo terminé yo solito. Muy bueno, la verdad, también, muy recomendadísimo. También lo juegazo. Creo que es el mejor Zelda de todos los solitos de este Franco. Este es el Franco. Bueno, y acá aquí, dinamita es este. No, 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 no. ¿No se vean el video urbano? Ah, se quedó sin cabello. No entender. Ah, bueno. Sat Despression 87 Dice Yo soy Ufle Puff Fue la mejor elección que tuve Haggelford Esos son los Son los que los Los Lyingen Los como los miluches Ah fue fácil Me parece Yo es que recuerdo Están Gryffindor y Slyphindor Gryffindor fue los amigueros Y los monedas, y los monedas, son unos maldados. Hapel Pops son estos. Se sube todo medio... sabiendo, medio... como dicho. Muy estiraditos. Esperamos que se salgan los otros promociones. Se ha desprecio en 87. La bufanda amarilla. Son de la bufanda amarilla. La bufanda amarilla. Opa. Qué curioso. Ah, ese es el profesor loco que tiene el ojo así medio... No, 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 no. Oh, qué cero. No, no, no. Está como de malo eso. Defensa contra las artes oscuras. Están en la clase o profesor de defensa. No, está en el futuro. Hay que ayudar a la chico. Va uno a ayudar. Me ayudaré a este Me ayudaré a este Se le puede bajar un poquito No, esta lucha No, está ahí Estoy ya para allá, tiene un colchonero Tráenlos aquí, ¿no? Ya, faltamos Tiene Saturno Esta que lleva a la Tierra Y esto tiene 3 o 4 ¿Qué es eso? ¿Es el luna? ¿Qué es eso? No, no No, no No, no No, no Votrix dice bienvenido arroba millerdaco, smile Votrix dice bienvenido arroba guión bajo Iván guión bajo K, smile Saldes presión 87, transmitiré un rato mientras veo su transmisión Claro que si, vamos a streamearse Merego dice de la camina ¿Qué? 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 Saldes presión 87, fortnite, fortnite Por favor avísame cuando ya tú estás en el 20, cuando ya no hayan desprecho Nos damos Nos damos y ahora para donde tenemos que ir Ah ok Ahí aprendimos un nuevo hechizo que es como de explosión. ¡Gracias! Y vamos a ver dónde está. Botwix dice bienvenido a roba baruetka. ¡Smile! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias ¡Gracias! 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 Botrix dice bienvenido arroba twinca al guión bajo tres Yo creo que sí, yo soy perfecto Botrix dice bienvenido arroba dark kitten Smile Dark kitten Dark kitten Dark kitten Dark kitten Dark kitten Ok No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¿Es continuada la historia? ¡Claro que sí! ¿Dónde la dejamos? ¡Vencimos al dragoneete! ¡Suscríbete! Bienvenido, bienvenido a roba mi delgato, es marido. Toca, toca aurelis en... Yo no recuerdo que no era el baño. Oye, ko so bien, aquí hay que... hay que 본ar que el momento ha sucedido. No hay que haber creado. gaining saliendo, eh. Bienvenido. Hay completas,口uesoasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasuasasasasasasasarlope. Hay mogleras aantu mientras acabeas las concesasasasasas en estas las passeras. Hay uneler de poder maravilla sijasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasana. ¡Hm! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ah! Un patito... ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡Alec! ¡Gelchering! ¡Hola! 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 ¡Ahí está! ¡Hola! la llorona sigo ive are ive 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 Agua pato Agua pato A uno 5 1 O R Grupo Point Esto Un Botwix dice bienvenido a roba en voler, smile ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un trencito! ¡Suscríbete al canal! 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 La inteligencia no está bien. No está bien. No está bien. Oye, ya está bien. Algo y ya está bien. No está bien. Este el otro. Algo y ya está bien. Y ya está bien. No está bien. No está bien. Toma la parte. ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Corre, Harry! ¡Corre, Harry! ¡Oh! ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡Nos cuentan! ¡Vamos! ¡Yen! ¡Oh! ¡Señor! ¡Yen! ¡Kwell! ¡Yen! ¡Ag 我妹! ¡E Charjell利! ¡I 우리 chén! Le dame enlace en山! ¡Aquí,rie! ¡E Trajasse! ¡Apí! Y a y a y a .. c a a y a y a y a y a a y a y a y were Votrix dice bienvenido arroba magiek con un guión bajo cojo yuseis book, smile. He vuelto Sigamos con los telitos Oliposo Seguimos con el segundo ¡Suscríbete y activa la notificación! Botrix dice bienvenido a roba kuznora, smile Y ahhh ahhh yo la pobre niña hehehe no 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Míralo, míralo. 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 Míralo. Míralo, míralo. Míralo, míralo. 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 Botrix dice bienvenido arroba Fabiano guión bajo 7 y llega tz Hola Hola Botrix dice bienvenido arroba copisito, maild Botrix dice gracias por el follow arroba copisito Botrix dice bienvenido arroba y griega a ese guión bajo paulita, smile Botrix dice bienvenido arroba abuelo g, smile Botrix dice bienvenido arroba sofrencia guión bajo play, smile No hay nada suplente Pero va a tomar una araña No hay nada suplente Ok, araña Y hemos llegado. No, 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 no. ¡Pero de transportación! ¡No! 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 No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no cuáles eran las fotos que se revelarán bueno, nada, muchísimas gracias en serio, Tecalfmex, gracias por tecalfmex dice, tú eres el cáliz de fuego yo soy el que hiláis de fuego bien, tecalfmex dice jshd, jsdha dios mire hola rogué, bienvenido estamos aquí despidiéndonos de Harry Pofote y la cámara de los secretos y el cáliz del juego y la piedra filosofal bueno, realmente del 1 hay 4, o sea jugamos 4 juegos en 1 epicardísimo Gears 1 to 4 lo hemos completado, así que nada, Rey no nos pide este juego se ha cumplido, se ha logrado bye, caritos gamers que en verdad que los artistas arigato sayonara nino, nino, nino chau a todos nos vemos en otro directito nino, nino bye ah, pero bueno voy a hacer tecalfmex dice una que? una raid voy a hacer una raid a sad expression un segundo tenemos una bella y hermosa raid al sad al más tristón de todos aquí perfecto perfecto ahí vamos a hacer una raid saludemos todos a sad expression que no esté triste que se ponga feliz por favor y perfecto nos veremos bye 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 Gracias.